Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es uno de esos vídeos que nos gusta hacer porque os hablamos de todo lo que va a pasar el próximo mes en Pokémon GO. Os estamos hablando del mes de junio, ya sabemos cositas de este mes de celebración en Pokémon GO, porque es el GO Fest, ¿no, Clau? Es el GO Fest, además empezamos una nueva temporada, que también sabemos ya todo lo que va a traer o algunas cosas. Así que si queréis empezamos diciendo lo primero que va a pasar en junio. ¿Qué es lo primero? Cambia el Pokémon de la cajita, ¿no? Cambia el Pokémon. Qué olvidado que está esta función, de verdad. Antes molaba esto, siempre lo digo, pero ahora es... Bueno, antes teníamos legendarios y ahora tenemos pues a otro tipo de Pokémon. Un Grimer, nos dieron en mayo, chicos. Un Grimer, se va, ya, ya se va Grimer de Alola y llega Kling, chicos. A mí me gusta Kling porque solo se puede conseguir en huevos de 10 kilómetros. Sí, o en Ride, ¿no? A veces sale. En Ride y es un Pokémon que tiene Shiny y yo todavía no lo tengo en Shiny. Así que es una buena oportunidad para conseguir a ese Pokémon en Shiny o registrarlo si todavía no lo tenéis. Así que me gusta. Va a estar disponible durante todo junio hasta el 1 de julio. Pero recordad, estará disponible a partir de las 10 de la noche de España, ahora europea, ¿no? Muy importante. Del día 1 de junio. Así que si lo canjeáis antes, obtendréis a Grimer de Alola. Tendréis que esperaros un poquito, no lo canjeéis desesperadamente, que me ha pasado eso, ¿eh? De ir y... ¡Ah, otro Grimer, no! No. Bueno, además, el día 1 de junio vamos a tener a nuevos Pokémon legendarios en la Ride. Vamos a iniciar el mes con Kyogre. Chicos, ¿qué tal Kyogre? Vuelve Kyogre a las incursiones legendarias de Pokémon GO. Hasta el día 7 de junio va a estar disponible. Tiene versión Shiny, tiene forma primigenia, que en algún momento espero que Niantic la saque. Llegará. Yo creo que está la última aparición de Kyogre o Kyogre. Nunca sé bien cómo se pronuncia este Pokémon, chicos. Creo que es la última vez que lo vamos a tener como tal, porque creo que la próxima ya sí que viene. ¿Forma primigenia? De forma primigenia, así que creo que Niantic está diciendo, bueno, estas rides que vamos a sacar este mes, aprovechamos para sacarlas porque le gusta a todo el mundo. Hemos subido el precio de los pases para ahorrar, bueno, para recaudar un poquito más. Así que, y además creo que va a ser la última vez que los veamos a estos legendarios que van a salir este mes. Ajá. En estas formas, luego en otras quizás. ¿No podremos cambiarle de forma? No, sí, claro. Ajá. Si pilláis un buen Kyogre, luego lo podréis. Ajá. Mega Balls, bueno. No. Regresar al pasado. Eso es. Y además, como el día 1 de junio es miércoles, también vamos a tener la única hora legendaria de Kyogre. Así que el día 1 empieza bastante fuerte, ¿vale? Sabéis que las horas legendarias son de 6 a 7 de la tarde. Mejor Pokémon de tipo agua del juego. Vale totalmente la pena. Tenéis que ir a por su Shiny si no lo tenéis, a por el 100, fundamental, ¿eh? A por los XL. Uf, también, claro. Va a costar eso, ¿eh? Dinerito va a costar, chicos. Recomendación desde aquí es que vayáis trabajando la Mega de algún Pokémon de agua. Por ejemplo, Blastoise. Ajá. Eso es. ¿No? Mega Blastoise. Si ya lleváis 7 Mega Evoluciones de Blastoise, podréis ganar un XL más fácil de él. Así que Mega Evolucionáis un Blastoise y luego hacéis todo el día a raíz de Kyogre. Y aprovechar esa hora legendaria y hablando de Megas, pues durante las mismas fechas que va a estar Kyogre, vamos a tener a Mega Extilix en las Mega Incursiones. Sabes que de este Pokémon no tengo casi Mega Energía, yo creo. Y yo creo que no lo he Mega Evolucionado, así que es momento de hacerlo, Lio. Sí, pero bueno, hay tantas cosas interesantes que hacer este mes que no sé si gastaremos pases en Mega Extilix. La verdad, chicos, además, 4 de junio. 4 y 5 de junio, el fin de semana. El primer fin de semana hay un eventazo ya en Pokémon GO. ¿Sabéis cuál es, no? Sí, el Pokémon GO Fest 2022 de manera global para todo el mundo. Todos pueden participar. Es un evento que se celebra en todo el mundo. Solamente tenéis que comprar la entrada o incluso si no la queréis comprar, también podréis participar, ¿vale? Sí. La entrada cuesta más o menos 15 dólares. Ya os hablaremos esta próxima semanita de esto. Bueno, ya tenéis un vídeo subido al canal que si queréis saber un poquito con más detalle todo lo que trae este evento, pues podéis pasaros. Pero sabéis que nos van a dar al Pokémon Singular Zaymin, entre otras cosas, ¿no? Pasaros y verlo. Muchas cosas. Este es como el mejor evento del año en Pokémon GO, chicos. Pero bueno, si avanzamos un poquito más hasta el día 7 de junio. Clau nos dijo antes que Kyogre va a estar hasta el día 7. Pues, ¿qué pasa el día 7? Pues que se va a Kyogre y llega Groudon, chicos. El que faltaba, ¿no? Los dos primigenios. Exacto. Y va a estar disponible hasta el día 16 de junio a las 10 de la mañana. Este Pokémon, Groudon, sí que va a tener dos horas legendarias. El día 8 y el día 15 de junio. ¡Guau! No nos la podemos perder, Clau. Es solo una semanita para juntar esos caramelos XL, lo que lo quieran hacer. Así que hay que hacer muchas raids en poco tiempo, intentar conseguir el bueno. El 100 lo tenemos, ¿no, Clau? Sí. El Shiny lo tenemos también. Pero no el Shiny 100, sería fantástico tenerlo. Muy difícil conseguir el Shiny 100. Pero otro gran Pokémon, chicos, que si podéis permitiroslo, deberíais de ir a por él, ¿eh? Y en las Mega Incursiones tendremos a Mega Aerodactyl. Este sí que no lo tengo Mega Evolucionador. Yo tampoco lo tengo. Y también tiene Shiny. Así que, pues, momento de ir a por esa Mega, si os gusta o si no la tenéis registrada. Hablando de Mega Aerodactyl, este día también empieza un evento relacionado a los fósiles, Clau. Eso es. Que se llama Semana de Aventuras, ¿no? Sí, ya la hemos tenido anteriormente en el juego y regresa esa Semana de Aventuras, en las que salen, pues, fósiles y Pokémon de tipo roca. Así que veremos qué nos encontramos durante esta semana. ¿Qué nos va a poner de nuevo Niantic? Porque la mayoría de los Pokémon que suelen salir ya tienen Shiny. Y no sé si habrá alguna novedad. Hay un Shiny nuevo, tiene que haber, ¿no? Claro, eso es lo que digo. Alguna novedad por aquí que mole, tiene que haber. Es un evento que el primero que sacaron estuvo horrible. Pero luego fue mejorando poquito a poquito. Así que esperemos que este año también esté bien. Va a durar hasta el 12 de junio. Y, Clau, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta. ¿Qué pasa? No hablamos todavía de ninguna hora destacada. Es que el mes inició en el día miércoles. Entonces, hasta que no vayamos a la próxima semana, no hay hora destacada. Todavía no nos hemos encontrado ningún martes. Pero ya llega, ¿no? Sí, y hablando de Pokémon de tipo roca y tal, el primer protagonista de esta hora destacada del mes va a ser nada más y nada menos que... ¿Nospas? ¡Nospas! Me gusta mucho esta hora destacada porque no lo tengo en Shiny. Lío hace nada, lo consiguió en Shiny a Nospas en el Community, fue, ¿verdad? Sí. En el Community Day de Yodut de Alola lo consiguió. ¡Qué buena suerte! Pero si no lo tenéis, pues aprovechar esta hora destacada el martes 7 de junio de 6 a 7 de la tarde. A ver si lo conseguís. Estaremos jugándola. Yo por lo menos quiero ir a por ese Shiny. Y además ganaremos el doble de caramelos por Captum. Bien, gran Pokémon. Bueno, no sé si es el mejor Pokémon de todos. En la Liga Super se puede utilizar a Probopass, que va bien, pero el Shiny es muy bonito. Es muy chulo, doradito, ¿no? Así que yo también necesito otro, claro, para completar la familia. Bueno, la estaremos jugando. Y de martes vamos al otro martes de la semana que viene, al día 14 de junio. Vamos a tener la segunda hora destacada. Y en este caso es de otro Pokémon que me gusta un montón, porque tampoco lo tengo en Shiny. Y yo sí. Y os estoy hablando de Manta. Y lo liberaron en el Go Tour de Yoto. Tú lo pudiste conseguir porque tenías... Sí, porque a mí me salía, Tino. Claro, tú lo tenías como destacado. Y bueno, es un Pokémon al que quiero conseguir en esta hora destacada. También la estaremos jugando. Y de bonus tendremos el doble de caramelos por transferir Pokémon. Así que aprovecharlo para tirar legendarios, ¿no? Sí, y si avanzamos unos días más, chicos, y nos vamos al próximo jueves, que sería jueves 16 de junio, ya tendremos otro evento en Pokémon GO que está relacionado con esto de las cartas, Clau. Ah, sí, juegos de cartas coleccionables, ¿no? Correcto. Va a haber un evento fusión, dice Niantic aquí, que nos va a encantar. No sé muy bien de qué va a ir este evento, ni qué Pokémon van a salir. Ni cómo será. No sé qué va a ser la dinámica, no tengo ni idea. Supongo que habrá alguna investigación que habrá que ir completando. No sé, no tengo ni idea. La verdad que... Qué cosas, chicos. Es un evento raro y nuevo, porque nunca ha habido algo así. Novedad en Pokémon GO. ¿Qué nos podemos encontrar en ese evento? Ni idea, ya os lo contaremos más adelante. Así que tenéis que suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Importantísimo, que nos ayudáis mucho a seguir subiendo este tipo de vídeos. Y ahora sí, chicos, ¡boom! Más raid, legendarias. 16 de junio, mismo día, 10 de la mañana. Marcarla en el calendario, porque regresa Mewtwo a las incursiones. Se va Groudon, que por cierto, Groudon está más de una semana. Está un poquito más que Kyogre, sí. Sí, unos días más. ¿Por qué será así? No lo sé, pero va a estar unos días más Groudon. Y se va Groudon y regresa Mewtwo. Mewtwo, pero no solo Mewtwo, sino Mewtwo con movimiento exclusivo. Mewtwo con bola sombra. ¡Guau! Hasta el 23 de junio lo vamos a tener disponible con bola sombra. Va a tener también una hora destacada el día 22 de junio. Y nada, chicos, a por ese Mewtwo con bola sombra. A ver, es movimiento legacy, chicos. Es súper importante tenerlo con bola sombra. Juntar caramelos XL, si todavía no lo tenéis. En mi caso ya lo tengo. Klau lo tiene también, pero no tengo el oscuro. Así que puede ser momento para subirme ese oscuro. Oh, sí. Aunque son más XL de lo habitual. Sí, pero bueno, puedes conseguirlo, ¿no? Hay que mega evolucionar algo de tipo psíquico en estas semanas cuando hagamos muchas Rai, Klau, para intentar ganar más XL. Eso es. Y en el mismo periodo de tiempo vamos a tener en las mega incursiones a Mega Binazor, chicos, por si os interesa. Bueno, continuamos por el día 18 de junio que vamos a tener el día de combates GO. Un día de combates GO. Como el que va a haber el día 29, ¿eh? Recordar lo que pronto tendremos ese día de combates GO. Pero esta vez cambia un poquito porque vamos a tener un Pokémon de protagonista que va a ser Monkey, Klau. Eso es. Que vamos a obtener Mankeys de recompensa cuando combatamos en la liga de combates GO. Y además no solo vamos a tener a Monkey que te puede salir Shiny, sino que ese Monkey va a aprender un nuevo movimiento si lo evolucionamos, Klau. Eso es. Nunca sé cómo se pronuncia este Pokémon. Poco sé cómo se pronuncia la evolución, pero ahí lo estáis viendo y sabéis de qué Pokémon hablas. Pranky, no tengo ni idea. Nunca sé pronunciar este Pokémon. Va a aprender Tajo Cruzado, ¿no? Va a aprender Tajo Cruzado. Si lo evolucionamos de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque Monkey os lo van a dar desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Solamente en ese periodo de tiempo sabéis que el día de combates GO dura todo el día. Podéis hacer esos 100 combates durante todo el día, pero la recompensa de Monkey solo os la van a dar durante esas 3 horas de 11. Es importante ese dato, Klau. A 2. Y vais a poder evolucionar hasta 2 horas después. Por eso es de 11 a 4 que aprenda el movimiento especial, ¿no? También habrá una investigación temporal, ¿no, Klau? Y si ganáis combates sabéis que os van a dar por 4, ¿no? De polvos estelares. Así que está bastante bien y vais a tener disponibles la Liga Master y la Copa Fósil. Vale, vale, vale. Y chicos, si avanzamos un poquito tenemos otra hora destacada que esta vez... ¡Ay, me encantan las horas destacadas! También me gusta porque tampoco lo tengo Shiny. Os hablamos de Spinarak, Pokémon que lo libraron Shiny no hace mucho. Ajá, hace poquito. Así que todavía no lo tenemos, chicos. Es un gran Pokémon, Área 2. Área 2. También va bien en PvP, se puede utilizar, así que es una buena hora destacada. Solo una hora para conseguir el Shiny, ¿eh, Klau? Sí, son muy bonitos. A mí me gustan mucho los Shinies. También la vamos a jugar. De verdad, junio me está gustando mucho. Y este bonus mola, ¿eh? Doble de experiencia por evolución. Ah, no, no mola. Pensaba que era por captura. Nada, chicos. Por evolución, por evolución. No me hagas caso. No perdáis tiempo evolucionando este día. A por ese Spinarak Shiny. ¿Qué más? ¿Por dónde continuamos, Leo? Sinceramente, estaba pensando, este bonus no lo entiendo. ¿Para qué ponen este bonus? ¿Me habré equivocado yo? No sé, Klau. No creo. Pero ¿cómo van a poner un bonus por dos de experiencia por evolución? Si te pones a evolucionar, te pierdes toda la hora del Pokémon. Y sí, la verdad. Debería ser otro Pokémon que no tiene Shiny, por ejemplo. O ponme la hora siguiente el bonus. Así puedo jugarlo. Y luego ya evoluciono tranquilo. Es que si recuerdas, antes eran los martes la hora destacada y los jueves era el bonus. ¿Te acuerdas? Que antes era así y luego lo unificaron todo en los martes. Entonces, pues bueno, se ve que no han pensado mucho en eso. Bueno, ¿continuamos por dónde? En fin, chicos. Llevamos más o menos una semanita con Mewtwo, con Bolas Sombra. Espero que os haya ido ya genial en este entonces. Que hayáis conseguido ya el Shiny 100. Pero si todavía no lo habéis conseguido, no os preocupéis que vamos a tener más tiempo a Mewtwo. Pero va a haber un cambio, Clau. Un cambio en el movimiento. En lugar de que Mewtwo aprenda Bolas Sombra, va a aprender Onda Mental del 23 de junio hasta el 1 de julio. ¡Wow! Lo que queda de mes aprenderá otro movimiento buenísimo también. Bueno, chicos, creo que mejor todavía que Bolas Sombra. Así que también muy interesantes estos Mewtwos. No sé si vamos a tener dos pases gratis. Creo que se acabó eso, Clau. Solo un pase gratis. Claro, ¿no? Pero bueno, chicos, es Mewtwo. Aquí está. Siempre lo preguntáis. En esta época del año siempre vuelve. ¿Sabéis que me hubiera gustado mucho, Clau? ¿Qué te hubiera gustado? Que venga también la otra forma, la acorazada de Mewtwo. Sí, eso estaba pensando. Eso estaba pensando. Es verdad. Como que se perdió, ¿no? Mewtwo acorazado. Y nunca tuvo Shining y nada así, ¿no? Capaz que para el mes siguiente. No lo sé. Volaría que salgan los dos a la vez, la verdad. Y tú escoges. Y los caramelos son los mismos. Exacto. Bueno, de momento Niantic no dice nada de Mewtwo en su forma acorazada. Que vuelva a salir la peli, por Dios. No lo esperéis. Y en las Mega Incursiones tendremos del 23 al 1 de julio a Mega Blastoise, ¿no? Sí. ¿Sabes algo de lo que no hemos hablado todavía que me llamó la atención? Clau. ¿El Community Day? ¿Qué pasa con el Community Day de este mes? Pues el Community Day sabemos la fecha en la que va a ser, que es el día 25 de junio, que es sábado. Es muy casi al final de mes, ¿no? Sí, es que hay tantas cosas este mes, chicos. Claro, al inicio del mes está el GoFest y todo eso. Entonces lo han dejado como más para el final. Pues eso, sabemos solo la fecha. Ni siquiera sabemos las horas, si va a ser de 11 a 2. O no sabemos nada más. Ni siquiera el Pokémon destacado. Ay, chicos, yo solo os digo algo, ¿vale? Observar bien en la pantalla. No, fuera de bromas. El año pasado, en esta fecha, en el mes de junio, el Pokémon destacado del Community Day fue Giebol. Fue Giebol. Fue un buenísimo Community Day. Así que podemos esperar lo mismo para este año, ¿no? Podemos esperar que sea Deino. Ojalá, me gustaría. Hace muy poquito regalaron a Deino en el Safari Zone. Sí, yo lo pude conseguir en Shiny. Ya lo tengo. Yo también. Por fin. Así que muchos de ahí nos subieron. Así que yo creo que es momento. Si no es en junio, es en julio, chicos. Así que prestar atención a este Community Day que pinta muy bien. Bueno, y si no, dejarnos en los comentarios qué Community Day os gustaría que hubiera en junio. Y ya para terminar, porque ya va quedando un poquito, vamos a hablaros de la última hora destacada que va a ser el martes, 29 de junio, de 6 a 7 de la tarde. Va a ser de un Pokémon súper especial. ¿Por qué no sabemos cuál va a ser? Niantic nos lo deja en modo incógnito, al igual que el Community Day. Ni siquiera sabemos cuál va a ser el bonus. Ya pasó esto en el pasado. No me acuerdo qué ponía. Creo que luego Pikachu o algún Pokémon con disfraz o cosas así, ¿no? Puede ser, puede ser. No me acuerdo exactamente, pero no sé qué Pokémon va a ser. Quizás el bonus es doble de polvos estelares por captura. Creo que tocaría ese, pero no estoy segura si va a ser ese o no. Así que seguiremos con la duda unos días más, hasta que Niantic decida revelarnos el secreto. Sí, de momento, chicos, esto es lo que sabemos que va a pasar en el mes de junio. ¿Qué nos dice Niantic que van a tener lugar? Todavía faltan saber algunas cositas más. También hay algunas sorpresas más que ya os hablaremos muy pronto, que van a pasar en el Go Fest, como nuevos Pokémon por ahí misteriosos que ya veréis. Pero antes de acabar este vídeo, tenemos que hablar un poquito de los bonus de esta temporada, Klau. Sí, es verdad, porque ya sabéis, el día 1 de junio cambiamos de temporada. Se va a llamar la temporada de Go. Es muy bonito el diseño que han hecho, así con muchas flores. Me encanta, ¿no? Y bueno, sí, vamos a tener nuevos bonus. Por ejemplo, los entrenadores que sean nivel 31 o superior ya van a poder ganar Caramelos XL. Eso está súper bien. Un acceso anticipado a los Caramelos XL, así que, chicos, es vuestro momento. Niantic pone todo esto para que hagáis raya, evidentemente, ¿no? Porque dice, si los entrenadores de nivel 31 o superior también pueden conseguir Caramelos XL, pues más gastan ahí. Es el mes de recaudación de Niantic junio, chicos. Y bueno, vamos con los bonus de temporada. ¿Qué vamos a tener? Bueno, muchas cosas, Klau. Por ejemplo, vuelve el Caramelo XL garantizado al hacer un intercambio. Bien. Me gusta eso porque entre tú y yo podemos ponernos a pasar Pokémon y conseguimos XL asegurado. Bueno, te dan uno normal y un XL garantizado, ¿no? Además, la otra gran novedad es que vamos a poder hacer dos intercambios especiales al día durante esta temporada. Bien, eso está muy bien. No está mal, ¿no? Y el resto, bonus que se mantienen, lo de los pases no lo especifica Niantic, así que seguramente volvamos a tener un pase solamente al girar fotodiscos al día. Al día. Ojalá se mantengan los dos, pero no sé. Estaría muy bien. Niantic no lo especifica, ¿eh? Y nada, chicos, eso es todo por hoy. Espero que no se nos haya olvidado nada. Si recordáis algún otro evento que no hemos puesto, pues dejarlo en los comentarios y así nos enteramos todo y no se nos pasa esa fecha. Nada más, chicos, esperamos que os haya servido muchísimo de ayuda este vídeo. Si ha sido así, apoyarlo con un like muy grande y suscribiros al canal. Nada más, nos vemos muy, muy pronto. ¡No más! Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres, suscríbete. Compartirlo y dale a like. ¡Chau!